¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nueva entrega, nueva semana. Nunca se sabe cuándo va a ser la última vez, por lo cual les pido que aprovechen siempre a darle al like, a suscribirse y a no dejar de clicar, como dice Moisés Jónez. Moí, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Rodríguez. Después de un final de semana sin fútbol. Bueno, sí, jugó el Atlas, jugó el Atlas, que eso también es fútbol, lógicamente, y perdió los penaltis contra Cruz Azul. Pero bueno, después de un fin de semana sin fútbol en Europa, de ninguna clase, pues aquí dispuesto para conversar contigo y tratar de que los haters sean bondadosos con nosotros. Bueno, por cierto, hablando de Atlas y del grupo Orlegui, luego hay una noticia de cambio de propiedad en la Liga Española a cargo del grupo Orlegui, pero lo mejor para el final siempre. Vamos a empezar con el Real Madrid, porque tenemos que hablar de Marco Asensio, de la situación de la operación de salida del Real Madrid, más que nada porque Marco Asensio, volvemos a insistir en que tiene tres opciones encima de la mesa. La primera, la de quedarse como está, es decir, acaba contrato dentro de un año, e irse gratis del Real Madrid. La segunda, renovar a la baja, es decir, tal y como está, ampliar alguno de otro año. O la última, que es la que desde el Real Madrid me cuentan, que es la que en el club se considera la que Marco Asensio quiere, es la de abandonar el club traspasado. Y por eso, de hecho, se entiende que en el club ha cambiado de agente en los últimos meses a favor del mega representante, el mega agente George Méndez. Tienen las tres opciones encima de la mesa, pero se considera desde el Real Madrid, al menos lo que me cuentan desde dentro, que Marco Asensio se inclinaría hacia esta última porque quiere jugar ese año de Mundial. En el Real Madrid, por lo visto, esta última temporada no parece que lo vaya a tener tan fácil, e incluso más complicado, visto lo visto en el último tramo de temporada. Y por eso, Marco Asensio, insisto, desde el Real Madrid parece que empiezan a hacerse la idea de que se puede ir traspasado. No sabemos a qué equipo, sí que es cierto que aquí ya comentamos que el AC Milan está muy, muy detrás desde hace muchos meses por expreso deseo de Paolo Maldini y que puede ser una de las opciones para el futuro de Marco Asensio y para tener esa continuidad que no tiene en el Real Madrid. No sé si continuidad o no, pero me cuenta Moisés Jones, por línea interna, efectivamente, que hay un enfado de Xavi por algo y nuevas, 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 nuevas noticias sobre Dembelemo. Sí, Rodri, bueno, Xavi que mantuvo una charla con Mateo Alemán, con el responsable del área de fútbol del Barça y entiende Xavi que a una semana de que el equipo vuelva a los entrenamientos la cosa está como estaba. Es decir, se había hablado de una revolución y la revolución va a ser que se va a ver, va a ver las mismas caras que dejó a finales del mes de mayo el técnico y que no ha habido apenas movimientos dentro del Barça. Sí que tienen firmados a Christensen ya que sí, los cuales aún no han sido anunciados por el Barça. Ojo, a ver qué es lo que va a pasar, que seguramente los anuncien, pero ojo con la situación económica del Barça. Y otro tema que le chirría a Xavi es el de Dembele, porque también quedan pocos días para que se cierre el mercado, se cierre la temporada. Dembele acabe contrato con el Barça, que es hasta el 30 de junio de 2022. El futbolista no tiene nada firmado con nadie, ni el PSG ni el Chelsea. Todo mucho interés, pero nada efectivo. Y el jugador sigue diciendo que se quiere quedar en el Barça. En el club le dicen, o le han dicho hoy a ESPN, que todo puede pasar. Es decir, lo que hace unas semanas parecía imposible, ahora ya abren la puerta a que Dembele pueda quedarse en el Barça. Los compañeros de RACU han desvelado hoy una propuesta. El montante económico del Barça sería cobrar 6 millones netos por temporada, más una prima de 1,5 en variables, y su agente se quedaría sin el premio. Lógicamente eso a la gente no le gusta para nada. Es decir, él lo que quiere es cash, pero cash no hay. Y con todo, bueno, a todas Xavi, que el día 4 se va a ver con sus futbolistas, espera que de aquí a la próxima semana se avance todo. El Barça tiene que activar alguna de las famosas palancas económicas, porque si no entrarían en números rojos, el presupuesto saldría negativo, y eso le costaría a los directivos avalar. Por lo tanto, el primer dinero que entre va a ser para tapar agujeros. Y tendrán que esperar más adelante activar otra palanca para tener dinero y poder fichar. Bueno, pues está la cosa como está, muy, muy, muy caliente en Can Barça. De vuelta a Madrid hay que hablar y seguir hablando de la operación salida del equipo blanco, porque otro de los nombres que parece dispuesto a abandonar el Real Madrid es el de Dani Ceballos, cuyo caso, digamos que ha dado una vuelta de tuerca bastante importante en los últimos meses. Recordemos que Dani Ceballos llegó, no ha jugado mucho, pero sí que este regalo de Ancelotti en numerosas ocasiones ha incidido en que Dani Ceballos, por rendimiento, por opciones y sobre todo también por comportamiento, se habría merecido más minutos. Entonces acabó la temporada diciendo que él quería que Dani Ceballos se quedase en el Real Madrid y todo hacía indicar a que se iba a quedar en el Real Madrid. Sin embargo, la nueva llegada de Aurelian Chouameni cierra las puertas bastante a Dani Ceballos, que digamos, está un poco decepcionado, porque después de haberle visto y escuchado todas las conversaciones desde el club hacia afuera alabando al rendimiento de Dani Ceballos, pues de repente dicen, vale, me han llenado los oídos y de repente fichan a alguien para taparme, como puede ser Aurelian Chouameni, como puede ser el propio Camavinga, la progresión de Fede Valverde, etc. Se queda con pocas opciones. Y en el Real Madrid entenderían a día de hoy, entenderían que Dani Ceballos se quisiera ir, porque tiene muchos intereses en muchos equipos. Digamos que la prioridad que tiene el jugador sevillano es la de irse a un equipo con aspiraciones de Liga de Campeones, o si no tiene ahí, la de la Europa League, que podría ser una opción mucho más sentimental, que es la de ir y recalar en el Betis, que es el equipo donde él nació, creció y debutó profesionalmente. Vamos a ver en qué acaba, porque sí que es cierto que en el Real Madrid, por lo que hemos hablado con el club en el día de hoy, también dicen que ellos estarían encantados de que Dani Ceballos se quedase, pero que también entienden que, vista la competencia que va a tener el centro del campo, pueda tomar la decisión de finalmente abandonar la disciplina blanca. Pero que está un poco decepcionado, después de las pocas opciones que va a tener por la contratación de Suameni, eso sí que es un hecho práctico y que vamos a ver si acaba en el Betis o no. Volvemos contigo, Moi, porque nos tienes que hablar también de De Jong y de Gaby, dos de los hombres que están muy, muy de moda en el verano culeno. Sí, sí. Uno que tiene muchos números de irse y el otro que tiene muchos números de renovar. Con De Jong, la situación, según le han explicado desde el club a ESPN, sigue estando como estaba, es decir, una oferta real del Manchester United por el futbolista no llega a los 100 millones que quiere el Barça entre fijos y variables. Veremos si el Barça puede aguantar esa presión o decide, según como vaya el tema económico, rebajar la expectativa, pero la idea es llegar a los 100 millones de euros entre fijos y variables. Xavi Hernández, a principio decía que De Jong es intransferible, luego cambió el discurso afirmando que, según cuál fuese la situación de la entidad, pues podría entrar en una venta o no. El jugador, a priori, quiere mantenerse en el Barça, pero todo se está colocando, todo se está recolocando para que Frenkie de Jong acabe abandonando el club azurbanano. Recordemos, la idea inicial del Barça son, entre fijos y variables, 100 millones de euros. Eso, evidentemente, abriría la puerta, según como esté el tema de las palancas económicas, a poder ir a tratar de firmar a otro centrocampista, porque esa sería la prioridad, como explicamos aquí en ESPN hace ya varios meses. Y luego el tema de Gaby. La semana pasada hubo un encuentro, otro más, entre Mateo Alemán e Iván de la Peña, el representante del futbolista y el responsable del área de fútbol del Barça. Ahora, las sensaciones en las dos partes son muy buenas. Tienen que acabar de pulir pequeños detalles. Desde el entorno del jugador nos reconocen que la cosa está muy bien encaminada. Por lo tanto, esperemos que sea cosa de días, que podamos anunciar que Gaby va a vestir dorsal profesional, es decir, del 1 al 25, y que de esta manera va a renovar su contrato con el Barça para las próximas temporadas. Esto puede estar también, lo que vamos a contar ahora, bastante relacionado con el futuro del Barça, porque ha sonado mucho Koundé para, y que suena, de hecho, vamos a ver en qué acaba todo, para acabar como culé. Lo que hemos estado haciendo durante el día de hoy es levantar teléfonos y hemos hablado con el entorno del Sevilla para saber exactamente si a día de hoy hay algún movimiento de forma oficial, que no oficioso, ojo, pero de forma oficial, lo que podemos confirmar es que a día de hoy, a la hora de grabación de este segmento de YouTube, el Sevilla dice que no ha, no ha tenido ningún tipo de contacto oficial, ni por parte del Barça, ni por parte del Chelsea, es decir, que no hay ofertas de momento, lo cual no quiere decir que no vaya a haberlas. Ojo, eh, las opciones están muy abiertas, y me dicen desde el club además, nos dicen desde el club que el Chelsea ya tendría unas opciones habladas con el jugador para un posible futuro, de hecho no es nuevo para el Chelsea, ya que van tres años intentando fichar a Koundé, y sí que es cierto que el Sevilla, por el hecho de tener un 10% menos de techo salarial que el año pasado, y sobre todo porque quieren que Koundé sea la gran venta en la historia del Sevilla, creen que el Chelsea podría ofrecer más dinero, más dinero si finalmente el Chelsea opta por fichar a Koundé, y sobre todo el Sevilla estaría más dispuesto a vendérselo al Chelsea que al Barça. Y mucha gente dirá, pero ¿qué le pasa al Sevilla? ¿Que es que son anticules? No, pero por una cuestión de rivalidad, es decir, en igualdad de condiciones, prefiere vendérselo al extranjero que vendérselo a un equipo contra el que te vas a jugar, posiblemente una opción de Liga de Campeones, una de las posiciones, o dos partidos como mínimo, ida y vuelta en la primera y la segunda vuelta en Liga, por eso precisamente el Chelsea en igualdad de condiciones preferiría vendérselo al Chelsea que al propio FC Barcelona. Moy, para acabar, que no sé cómo estará, si quieres añadir algo de Koundé, pero tú también tienes más nombres encima de la mesa como un tití, el inglés, o sea, va de centrales el cierre del Liga. el Barça quiere limpiar, pero querer no significa poder. La sensación de que un tití va a acabar fuera del Barça es evidente, es decir, desde que regresó del Mundial de 2018, ha jugado muy pocos partidos, se negó a operarse de esos problemas del cartílago, no tiene rodilla, las tiene, pero no para jugar al fútbol, dicen que ya no se le inflaman, según le explicaron a ESPN hace unos días, pero no tiene, no tiene el nivel ahora como para poder jugar al Barça. Se está buscando una salida, a la buena o a la mala, es decir, o te vas, o te echo. y echar a un tití le puede salir por un pico al Barça que cobra 18 millones brutos por temporada. Ese es un lastre que dejó Josep María Bartomeu, y las cosas se tienen que decir como son, es decir, estaba después del Mundial del 2018, un tití era uno de los mejores centrales del mundo, uno de los mejores centrales turdos del mundo, sin ninguna duda, internacional y titular con la selección francesa, pero volvió sin cartílago y arruinó su carrera por no quererse operar. Y luego tenemos el caso del Englet, que cobra 14, que tampoco está mal. La semana pasada hablamos de un interés del, hablamos en ESPN, un interés del Tottenham Hotspur, tiene pendiente una charla con Antonio Conte, con el técnico italiano del conjunto londinense, que le ve perfil para jugar en el Tottenham, por esa defensa de tres, y por la capacidad que tiene el Englet para poder sacar la pelota, no es su gran especialidad, pero no lo hace mal, y con todo, el Barça espera que esos 32 millones por temporada que cobran un tití y el Englet, acaben saliendo del club, posiblemente cedidos, y el Barça tenga que poner algo de dinero en ellos, pero sí que quieren dejar el área o la zona libre, ¿por qué? Porque si en algún caso hubiese la posibilidad real de firmar a Jules Koundé, pues sería bienvenido al Camp Nou. Sigo alucinando con el salario de un tití, pero bueno, hasta aquí la Liga Confidencial, y por cierto, lo prometido es deuda, porque dijimos al principio del vídeo que íbamos a hablar de un campo de propiedad, cambio de propiedad, porque el grupo mexicano Orlegui, que son los propietarios de Santos Laguna y de Atlas, que es el equipo favorito después del Barça, de este señor que tenemos aquí, de Moisés Llorens, pues se va a hacer con el histórico Sporting de Gijón, la firman las próximas horas, y el montante total de la operación, 43 millones de euros en la primera experiencia del grupo Orlegui, de Alejandro Irarragorri, en Europa fuera de las fronteras mexicanas. Así que no nos podemos quejar, Moï, que la gente se suscriba, comentad aquí abajo, encenden las notificaciones, que es importante, y sobre todo, como siempre dice, no Moisés Llorens, sino el tío de Kim, el tío de Kim, no dejen de... Cliquen. Cliquen y no dejen de clicar. Chao.